Ellos se hacen dueños Miserias renovadas, encantos alquilados Naugia que explota entre llanto y no te dejan entrar Perdidos en la noche, derrantes de neón Y ánimas que derriben al fallo por un amor de cartón Risas condenadas, estamos presos en la web La jaula se ha cerrado y yo no me quedé Sigo en busca de placer Estrechas de entrecasa, desnuda lo vulgar Seducido por fama barata rogas Y que te dejen entrar Perdidos en la noche, derrantes de neón Lágrimas que derriben al fallo por un amor de cartón Por un amor de cartón Por un amor de cartón